Las garantías constitucionales, pese a que oficialmente no lo dicen, siguen suspendidas. De lo contrario, no estarían disparando a bala viva, no estarían teniendo esas represiones tan agresivas y brutales, no estarían dejando a las personas heridas de gravedad sin escatimar absolutamente nada. Solo se están arremetiendo en contra de toda la población. Entonces motivamos a las personas a que denuncien. Háganlo a través de las páginas de Facebook de las organizaciones de derechos humanos oficiales, háganlo a través de diferentes teléfonos que se han proporcionado en varias redes, entonces háganlo a través de todos los medios que puedan, háganlo público para que realmente podamos dar seguimiento a cada una de las acusaciones.